El Maestro Estamos aquí en lo que es el Festi Santo, estamos acá con Tucán de Tucán y Chaya, ¿cómo estás? Hola hermano, ¿qué tal? Un saludo para toda tu audiencia y bueno, contentos porque recién nos bajamos al escenario, la gente ya está empezando a convocar acá al predio, al estadio, así que nada, como siempre nosotros entregando todo el amor, ¿no? Contame, ¿cómo viste el festival? ¿Cómo viste el lugar? ¿Superan tus expectativas? De primera, de primera la organización, de primera todo, esperemos que el santo así pueda salir adelante, así como fiel hincha de juventud, deseo de corazón de que juventud salga adelante, no solamente con este Festi, sino con la ayuda de todos los socios también. A la gente, ¿cómo la encontraste? Cuando vos viniste ya había mucha gente, la gente se va acercando de a poco, la gente acompañó, ¿no? Bueno, la gente salteña tiene un horario especial, ¿no? Pero sí, sí, la gente ya está siendo presente en el predio, nosotros estamos muy contentos por eso, porque el predio va a terminar lleno seguramente con la actuación de Galleguillo y de todos los chicos que vienen, ¿no? Con respecto a ustedes, a Tucán y Chaya, ¿qué es lo próximo que se viene para ustedes? ¿Qué presentación tienen? Nosotros seguimos presentando lo que es el segundo material discográfico de Tucán y Chaya, al que llamamos Esencial, estuvimos por Buenos Aires haciendo una gira, ahora nos vamos a Córdoba y Cujuy seguramente el próximo mes, así que seguimos con este gran proyecto, con esta gran propuesta que no dejamos de avanzar nunca, ¿no? Tucán, la última ya para dejarte, ¿por qué Tucán y Chaya estuvieron esta noche aquí en el Festi Santo? Y bueno, como te decía, nosotros somos muy hinchas del club, desde chiquitos somos hinchas del club, somos vecinos, vivimos cerca y para nosotros siempre cantar para la gente no nos cuesta nada y más para los amigos como la familia Moratoria y todos los que hacen posible que este Festi Santo sea una realidad, ¿no? Tucán, muchas gracias y bueno, un saludo para Pablo, para Masca, para Pirulo, para MDB. Bueno, un saludo enorme para la gente de Radio 10, de parte de Tucán y Chaya, el corazón agradecido, muchísimas gracias de verdad por difundir nuestra música y estar siempre presente en todos los lugares, ¿no? Gracias. 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 Gracias.